La sexualidad de los peces Tanto tiempo encerrado Tanto tiempo debajo del agua Tanto tiempo sin saber que ahí fuera ¿Te diste cuenta? ¿Te preguntaste alguna vez cuál es la sexualidad de los peces? ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es la sexualidad de los peces? ¿A dónde van? ¿Cómo hacen para festejar algo? ¿Cómo hacen para abrazarse? ¿Cuándo hacen el amor? ¿Luego toman distancia? ¿Cuál es la distancia en el mar? ¿Te preguntaste cuál es la sexualidad de los peces? ¿Te diste cuenta ahora que muchas veces Ni siquiera sabemos cuál es la sexualidad de los peces? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué lugar podemos compartir? ¿Qué lugar no podemos compartir? ¿Qué sería si te digo no? ¿Qué sería si te digo no? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos percibiendo de todo esto? ¿Qué estamos percibiendo de todo esto? Estamos aprendiendo a ver fuera de foco Estamos aprendiendo a estar esclavos Permaneciendo Sosteniendo Escuchando un sonido De alguien que nos llama y no atendemos ¿Qué es un teléfono? ¿Qué nos dice el teléfono? ¿De qué manera nos llama? ¿De qué manera encontramos a alguien que queremos? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué dejemos de lado? ¿Nuestros vínculos para sostener un teléfono? ¿De qué manera aprendemos a mirarnos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la sexualidad? ¿Cuál es la sexualidad de los peces? ¿Dónde iremos si no cambiamos? ¿Si no aprendemos a darle el valor que tiene? ¿El mensaje que nos trae? ¿Vivir en el encierro? ¿Vivir debajo del agua? ¿Vivir en el aire? ¿Vivir enterrados? ¿Dónde van Los peces A hacer el amor ¿Qué dirías si yo mañana te digo No te veo Y de pronto te digo Y de pronto te digo Que si te veo ¿Dónde está? ¿Dónde está esa verdad? ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Si ni siquiera sabemos ¿Cuál es la sexualidad de los peces? ¿Entonces estaremos todo el tiempo sumergidos? ¿En la oscuridad? ¿De una luz que no puede ver Ni siquiera en mis ojos? ¿Entonces yo debo moverme? ¿Debo cambiar? ¿Debo ponerme de costado? ¿Debo levantar la cabeza? ¿Debo correrme? ¿Qué es lo que queremos mirar? ¿A dónde queremos mirar? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿A dónde queremos mirar? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Si ni siquiera sabemos ¿Cuál es la sexualidad de los peces? ¿Si ni siquiera sabemos ¿A dónde van las gaviotas? ¿O cuál es el sendero de las mariposas? ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Lo pensaste? ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es el sendero? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Hacia dónde vamos? a que nos comuniquemos de esa manera a que nos digamos cosas de esa manera y no frente a frente si ni siquiera podemos discutir eso ¿a dónde vamos? si no tenemos ni idea de que hay más allá podríamos pensar un poco ¿cuál es la sexualidad de los peces? ¿se quedan quietos? ¿se mueven? ¿se abrazan? ¿se besan? ¿se tocan? ¿se ve un poco de oscuridad? ¿me ves? ¿no me ves? ¿cuál es el sentido? ¿de que nos quedemos quietos? ¿cuál es el sentido? ¿el miedo? ¿la duda? ¿volver dos mil años atrás? ¿tres mil años atrás? ¿quedándonos quietos? ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el sentido de la sexualidad de los peces? Gracias.